Muy buenos días, chicas y chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí hinchada porque ayer me puse a comer unas palomitas. Me comí unas Skinny Girl Popcorn, estas que me fascinan. Y estas son como de White Chatter, de queso. Hay unas que son dulces, pero estas eran de queso. Y les puse salsa valentina. Girls, esto iba a pasar. Amanecí completamente hinchada. Me comí dos bolsas. No paré con una. Dos. Vengo a agarrar la tacita, tomarme un cafecito. Comenzar mi día. Hoy es domingo. Y pues ya saben, chicas. El domingo a mí me da tanta flojera estar haciendo cosas como de qué hacer y eso. Pero la tengo que hacer nomás que tengo que lavar ropa. Mañana no tienen clases los niños. Porque es el día de Martin Luther King. Y no tienen clase, pero pues como quiera tengo que hacer de comer. Porque van a estar aquí para desayunar, almorzar y luego comer. Ahorita voy a prepararme un café para ver si alcanzo porque no tiene agua. Nada más caliento el agua y me tomo de eso. Miren, no han cambiado ni se que no han cambiado mis little canisters. A ver si alcanzo con esa agua. Yo digo que sí, ¿verdad? Sí ha de ser suficiente para el café. No sé. Pero aquí hoy sí hay tiradero, chicas. Vean esto. Vean esto. Yo estaba ahí ayer editando. Eso no es mío. Ya. Vean. Se me volvió a hacer tiradero. Pero no me importa ya el piso también. Mis frijoles quemados ahí los dejé. Pero ya al ratito me pongo para darles de desayunar a mis polluelos. Comenzar mi día. Porque, chicas, ya tengo tanto tiempo que no me gusta. No me dan ganas de arreglarme. Eso es malo. O sea, yo las ganas no las tengo. Como que yo, literal, yo no quiero arreglarme. Y eso es muy malo porque yo no era así. Tengo muchas como fotos del año pasado o así historias o recuerdos que me recuerda Facebook. Yo siempre andaba arregladita, que me cambiaba, me maquillaba, me peinaba. Tenía ganas, chicas. Obviamente que estaba súper delgada. Pero aparte de eso, yo tenía ganas. Me gustaba levantarme, arreglarme. Y ahora ya no. Ahora sí es como que... Busco un pants. Siempre quiero buscar un pants, un pantalón, pero este guango, para estar a gusto, calientita. O sea, y digo, o sea, sí está frío, pero choles, Karen, no ha nevado. O sea, también, you know, tranquis, tranquis. Y arréglate más porque cuando tú te arreglas, aunque no salgas a la calle, tú te sientes mejor. Te sientes bien. Te sientes... Ay, no sé. Es otro sentimiento de... O sea, si tú te... Ok. Si tú te quedas en tu casa, si estás así, todas sin arreglar, ¿verdad? Y estás triste o lo que sea. Te vas a poner más triste. A comparación de que sí, aunque te quedes en tu casa, pero te arreglas poquito, te lo juro que te sientes por lo menos de tu... De todo tu estima, te sientes muchísimo mejor, pero... Anyway, aquí está ya mi... Ya me voy a hacer mi cafecito. Miren, uso como siempre esta cucharita porque es la que me dice. Esa que me dice. Esta, miren. Más o menos así. No, no es... Ay, no, no, este... No, espérame. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, muchachas, como que me frise. Así, así. No tanto, tampoco tanto. Alright. Le vamos a poner azuquita. Azuquita. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Quién lo cambió? Ah, el Peewee o Cumbia Kings la cantaban, ¿no? Azuquita. No, no. Ahí está. Espero que ya sepa bien. Vamos a ver. Ahí le falta azúcar y café. Ya miren qué cambio. Ya me arreglé. Ya, ya. Porque ya me hacía falta. No les digo que ya dije, no. Ya por lo menos los fines de semana ya puedo tomarme el tiempo de arreglarme. Ya que de lunes a viernes siempre ando toda fachosa, sin una gota de maquillaje. Que el maquillaje no es necesario. Pero sí me realza bastante el ánimo. Por falta de tiempo, pues no lo hago. Siento que hablo súper mal. Porque les digo que tengo la garganta que no la aguanto. Yo creo que ya sí tengo que ir con el doctor para ver qué onda. Porque ya tengo tres semanas. Así como tres semanas, un mes más o menos. Y no se me quita y no aguanto. Entonces ya es algo así como de que ya todos... Hagan de cuenta como si tuvieran un dolor de cabeza. Todo el día que no para, así tengo yo ese dolor. Es algo fastidioso. Es irritante. Me duele hasta... A veces tengo dolor de cabeza por el dolor de garganta que tengo. Que pues está ahí sin parar. Bueno. Voy a ir a traer a la tienda algo para darles de almorzar a mis hijos para... Porque pues ya no sé si vayamos a salir o... Yo creo que es que como ayer salimos no sé la verdad. Pero por lo menos me arreglé. Aunque esté arreglada en mi casa no importa. Lo que cuenta es que yo me sienta bien conmigo misma. Voy a llamarle a Jenna a ver cómo siga. Porque está mala. Voy a llamarle a mi mamá que también se sentía mal ayer. Como que muchas personas se han estado enfermando. Y digo, ay Dios mío, que no siga yo por favor. Por los niños que... Ustedes saben que yo aquí pues los atiendo sola. Y tengo que estar al 100 por ellos. Pero... I don't know. Déjenme caliento la camioneta chicas. Y ya te las dejo. Bueno. Les dije que tenía que venir a la tienda. Y allá voy. A la Mayer. A comprarle eso a mis chiquillos. Para prepararles de desayunar. Huevo que no tenía huevo. Y unos sausages. Bacon. Whip cream. Fresas y piel. Los huevos. Tres y cuatro dólares. Vamos a llevarnos los de tres dólares. Huevitos, huevitos. Huevitos. Vamos a chequear que estén bien. No voy a llevar dos, chicas. Porque cuando uno no se hace la machaca. Me voy a llevar la de... La de Andrew Mayer. Ok. Miren esta. Bolitas de mantequilla. This is cool. Ya tienen sal. Esta Land of Lake me gusta mucho. Voy a llevar una de estas chiquitas para ahorita. Vamos a buscar las aguas. Ay, como si tuviera que ir a explorar dónde están las aguas sabiendo que ya voy a estar aquí. Enfrentito de ellas. Aguantente. A ver, ¿3.59? No. Y 5.49 y 3.50. Ah, las de 3.59. Hello. Estas. Estas merengues. Estoy enamorada de estos. Hoy es el último día. Prometo que voy a comer estos. Ya. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Pero ya, hoy. Ahora sí, ya, chicas. Ya van a ver una Karen bien nueva. Ay, no tiene comida. Ya me movieron todo. ¿Y dónde está la comida de los perros? Oigan. Pachis. Chamarra, miren. Cómo me trae. Se cuida. Que se me abre toda. Y traté de estar a la frente. ¿Dónde estoy? Ay, uy. Oh, ya, bien. Eh. Ya. Yo trato de cerrarla. Antes de salir aquí afuera. Y no. No puedo. Ay, no. Todavía está una bola de gente en este video. Y que yo me esperé ahí en la puerta. Para cerrarla. Pero no es imposible. Es imposible. Este pechuga no da permiso. Pero una más grande. Me había quedado súper gigante. Nunca les comenté eso. Pero sí. Así es que yo dije. Bueno, esta me da cara. Al puro pelo. Y no. Chicas. Chicas. Bueno. Este. Desde hace rato que terminamos. Pues. Ahí de desayuno. Ya está ahí esta noche. Ya ni les vloggeé. Pero. Es que. Las niñas y yo. Estábamos pues aquí. Y creo que hasta me dormí. Una siestecita. Ay. Este Brasil es de la Victoria. Sí creo que tengo. Que me gusta mucho. Pero a la misma vez. Me pica mucho de la esquina. Ay no. Todo a mí. No hay prenda. Que. Con la cual. Con la cual. Yo me siento a gusto. Excepto con los pants. Con los joggers. Con eso sí me siento bien a gusto. Y ahí en mar. Siempre. Ay no. Nunca he encontrado un Brasil. Así que digamos. Me gusta mucho. Como que. Me esté cómoda. Con el que. Que les comenté hace tiempo. Que. Bueno. No hace tiempo. No hace tiempo. Hace como una semana. Que es el. Ese Nike. Sí me gusta. Pero como para. Como para el diario. Como para. Que voy a la escuela. Traigo mis scrubs. O si quieres. Si quieres ir al gym también. Pero que diga yo. Ese lo voy a usar. Para ponérmelo con una blusita. O así. No. No. O sea. No. 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 La verdad que no. Nada más como para el diario. Y así. Anyway. Ahorita. Estaba acostada. Y me levantó Sammy. Que. Tenía muchas ganas de vomitar. Y le digo. Bueno. Acuéstate. Descánzate. Y a ver si te sientes mejor. Y se acostó. Y estaba. De repente. Dice que no. Fue al baño. Y. Y empezó a vomitar. Y ya ven que les comenté. Que Elena. Hace unos días que vino. También estaba vomitando. Entonces yo creo. De ser un virus. Ya no está igual. Creo que ya se le fue el vomito. Pero está igual. Eso les digo a las niñas. Como somos muchos en esta casa. A todos nos va a tocar también. Son preparándonos también para eso. Y este. Ya. Aquí. En la casa. Nos tocó estar. Y. Me parece que Aaron le dijo. A los niños. Que si querían que los llevara a comer. Pero ellos. Si yo no voy. No quieren ir. Así son. Entonces. Este. Pues como que. Le dijo. Ah bueno. Pues estos no. Y ya. No los dio. Pero ahorita que. Samuel estaba vomitando. Pues. Vomito todo. Tuve que ir a. A limpiar. La vomitada en el baño. Ay perdón que les. Sea tan gráfica. Pero por. Tuve que ir a limpiarla. Y fui a acostar al niño. Y todo. Y fui a limpiarla. Que todo. Como el niño estaba haciendo el baño. De repente. Le dio ganas de vomitar. Entonces. Lo que hizo. Es vomitar. En el bote de basura. Y vomito toda la pared. Toda la pared estaba vomitada. Fui y limpié. Y anduve echando. Cloro y todo. Y le dije. Que si podía ir a traerle al niño un suero. Para que ya no comiera. Pues ahorita comida. Que nomás. Tomara un suero. Y. Y si fue. Y. Aliana le dijo. Que ella iba. Para que les comprara algo de comer. Y yo no. Porque hoy no cocine. Que si llega cocinada. Pues ni les digo. Que les compre nada. Y que al cabo. Aquí comen. Pero. Este. Es bueno. Que también el comida más. Antes de que se vaya. O yo no sé. Pues no. El interés. No sé. No sé. No sé. No sé. Eh. Y ya. So. Yo les digo a los niños. Siempre salgan con su papá. Vayan también. Porque. No se crean. No tan solo. Ellos. Ir. Les hace. Les hace bueno. Para ellos. Estar con su papá. A él le hace bien. Estar con sus hijos. Y a mí. Me da un poquito. De descanso. Nomás. Un poquito. Unas. Horas. Ya los dos años. Que llevo. Con ellos. De a diario. De a diario. Yo digo. Me lo merezco. Yo no sé. Lo que. Es sentir. Que. Que. Un ratito. Este. Diga yo. Aquí los dejo. Ayer. Él está aquí. Y. Me salí. Y fui por Janine. Me quise. Evitar. Entonces. Me fui. Y ya cuando llegué. Los niños. Solos. Y yo así como que. Entonces. El único día. Está canijo así. Es difícil. Este. Porque estaban literal. Solos. Ni Janine. Está aquí. Como para que les echara un ojo. Usualmente Janine. Está aquí. Les echo un ojo. Porque está grande. Pero ya. Ya ven que ya fue al cine. Yo fui a recogerla. Y los niños estaban aquí solos. Y era la noche. Era ya. Eran las. Casi ya eran las 10. Y les digo. Están solos. Desde que me fui. Me fui como a las. Siete y media de la noche. Porque pasé con mi mamá. Luego ya de ahí me fui por Janine. Dicen. ¿Por qué? Ay no. Ay no chicas. No, no, no. Bueno. Entonces. Sí. Es lo que les digo. Vayan con su papá. Les hace bien a ustedes. Y. Es bueno. Pero. No, no, no. Pues no quieren. Dicen. ¿Puedes ir? Y les digo no. No. Aparte. Chicas. Me duele mucho la garganta. Que ya ven que les dije que me duele la garganta. Y que hasta siento como. Como dolor de cabeza. De. Todo el día trae ese dolor. Y creo que cuando me dormí. Se me resecó más la garganta. Y me levanté más con el dolor. Dije. ¿Y para qué me acostaba? Porque pues ya estás respirando. Y toda la cosa. Y así como que. Respiras más profundo. Me vine a acostar chicas. Porque. Me empezó a dar como. Como náusea. Pero. Digo. No vaya a ser que me vaya a dar el ese virus que traes a mí. Ya ven que a veces cuando lo trae uno. Se lo pega al otro y así. Y me vine a acostar y. Dije. A ver si se me calma un poquito. Y. Fueron a traer comida. Y. Dice Ali. Mamá. No te dieron tu hamburguesa. Digo. That's fine. A lo mejor era mejor que no me tocara comida. Porque. La verdad que. Me siento como náusea. Y. Lo que les quería decir. Para eso prendí la cámara. Dije. ¿Cómo cuando? Porque. Le dije. Hanín. Hanín. Trenme una. Una bolsa de basura. Para echar todo el bote. Porque ya el bote ya no estaba. O sea. Estaba. Súper. Súper. Hagan de cuenta. Ay. Espérame. Uy. 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 Hagan de cuenta. Que el bote de basura. Ya. Ya estaba. Como vomitó. Ahí lo vomitó. Todo. Todo lo vomitó. Entonces. Este. Le dije. Hanín. Traemos una bolsa de basura. Ya. Para echarlo a la basura. El botecito ya. Tenía mucho tiempo conmigo. Y este. Y. Les a Hanín. Así como que. No se aguantaba Hanín. Y yo así como que. ¿Qué trae? Dice. Es que le ha vomitado. Y yo digo. Como a uno de mamá. ¿Verdad? Cuando esto pasa. No le da como. Bueno. A mí no me. A mí no me da. A mí. Pero será que era. De mi hijo. ¿Verdad? Pero no. Así ni me causó. Ni me causó. Nada. Ni nada. Nada más. Náusea tengo. Pero como que el estómago. Lo estoy sintiendo revuelto. Pero no de. De eso. Eso ya pasó hace como. Que será una hora. Eso es nada más. De que me empecé a sentir. Dije. No. No vaya a ser que ya. Yo también. Me vaya a poner mal. Y ya. Déjame acuesto. A ver si ese me para un poquito. Es raro que para. Los hijos de uno. A uno no le da. Nada. En lo absoluto. En lo absoluto. Le da asco. Ahora cuando. Me toque trabajar. A ver si no me da. Ahí sí. ¿Verdad? Quién sabe chicas. Pero. Yeah. Y les digo. No hicimos nada. Nos quedamos aquí. Es domingo. Ya mañana lunes. Pues ya me voy a poner. Editar mis chicas. Ya las voy a dejar. Aquí ya es. Ah. Ya es tarde. Ya es súper súper mega tarde. Ya creo que se empezó a cambiar gente allá. Esa casa. A ver que nos toca. Porque no nos ha tocado nada. Pura gente. Maluca. Pura gente maluca. Así como dicen en Colombia. Saludos a Colombia. Pura gente maluca. Pues. Ya me voy a mi aposento chicas. A dormir. Ay. Ya no les enseñé las loncheras de mis pequeños. Se las enseñé mañana. Fue un precio. A muy muy. Deberían enseñárselas ahorita. Espérenme. Déjenme se las enseño. Espérenme. Mejor sí. Ya me iba a dormir. Que me iba a costar. Pero. Luego. Se me olvida mañana. Pero andaba buscándoles loncheras a mis hijos. Que les cabieran todo. Y no encontré. Y las que encontré. Están a 30. 25. Así caras. ¿Verdad? Para mí. Bueno. Y encontré unas en Jigs. Que originalmente estaban. A 32 dólares. Y de hecho. Todavía están a 32 dólares. Estas mismas. Que les voy a enseñar. Pero. Eh. El color que yo les escogí. Fue el que fue barato. Pero si hubiese. Eh. Escogido el color. Como los otros colores más populares. Si me hubieran salido en 32 dólares. 35 dólares. Pero yo agarré los colores. Que no eran populares. Entonces me salieron. A 9 dólares. No sé cuál. Si me salió como a 12. Me parece que esta. Esta está. Esta era la más cara. Y fue la más barata. Esta estaba a 32. O 30. Ah. 32 dólares. Ahí está el precio. Y después. A mí me la dieron. A 9 dólares. Bueno. Eso fue lo que yo pagué. Y esta. Estaba. A 32. Y luego estuvo. A 22. Y esta me salió. Me parece que 12 dólares. O 13 dólares. Pero eso fue lo que yo pagué. ¿No está el recibo? No está el recibo. Si no ahorita. Se los enseñaba. Pero si encuentro. No. No. Pero o sea. Es más. Si pueden ir ahorita a la página. Ahí lo van a ver. Y bueno. Acá tengo el Pidialike. Que le estoy dando a Samy. Porque. Ya ven que está malito. Entonces. Todos los reviews. Que tenían estas loncheras. Dicen que mantenían. Como todo bien fríecito. Y lo que me gusta. Miren. Es un. Como plástico. Están insuladas. Pero. Eh. Es así como que. Está durita. Ay wey. Que tal si no le cabe la lonchera. Pero. Ya. Ya. Ya valió. Ya valió quesadilla. Oh no. Si. Si les cabe. Si. A ver. Espérenme. No. Si. Si. Si les cabe. Ok. Está bien. Y aquí tiene una. Como una bolsita más. Para poner. Pero no. No va a caber. Es que. Exacto. Creí. La dialiana. Me gusta. Porque la dialiana. Si tiene bastante espacio. Aquí por la un. Le va a caber. Como un juguito. Y aquí. Puedo ponerle. Pues otra cosita. Les compré. También. Estos en el amazon. Para poner. Cuando. En la lonchera. Les explico. Ya ven. Que está así la lonchera. ¿Verdad? Entonces. Estos. A veces. Sirven. Como para separarle. Cuando le quiero poner. Tengo un separador. Pero no tengo. Más de uno. Entonces. Este se me hace. Como padre. Como para ponerle. Así. Como la fruta. Como blueberries. Como las blueberries. Las fresas. Otra cosa. O si quiero ponerle. Prezos. O yo no sé. Pero compré estos. Miren. Me costaron como a. Me parece que. 12 dólares. O 9 dólares. Por estos. Así. Con todos esos. Y. También les compré. Como. Estos. Estos. Son como unos. Ah. Pigs. Como. Cuando les pongo su fruta. Les pongo su fruta. Y. A veces. Han de tener este. O sea. No les echo. No les echo un. Este. Ah. ¿Cómo se le llama chicas? Tenedor. Pero miren. Estos animalitos. Son como tipo tenedor. Y vienen un montón. Un montón. Un montón. Y esos me gustaron. Que están más larguitos. Y se los puedes poner así. En la frutita. A los niños. Y aparte de todo. Como que. Se decora todo. ¿No? O sea que. Les da como. Un ambiente decorativo. Ah. No. Pero si. La neta que son. Y si les digo. Miren. Miren todos estos. Esperen. Ay. Miren. ¿Eso qué son? Oigan. Lo mismo. Oh. Como si le quiero poner ojitos a las frutas. O así. O a la carne. No sé. Estos no sé si los voy a ocupar. Pero sé que estos sí. Porque. Siempre pues les ando echando sus. Frutitas. Y todo eso. Ustedes ya saben. Ya me conocen. So tienen estos. Todos estos. Estos. Bueno. Pero les digo. Estos me gustan más. Que se me hagan. Si vienen un buen eh. Miren. Todos los que vienen. Nada más les quería mostrar. Antes de que se me olvidara. Mañana. Ya saben. Digo una cosa. Y luego digo otra. Parezco la chimotrufia. Más estoy peor que la chimotrufia. Pero lo que sí me gustó. Es que este. Sí. Sí me ocupo. Por lo menos. La de Ali. Me encanta esa lonchera. Se las voy a enseñar. Esta. Es la lonchera de Aliana. Esta es mi favorita. La conseguí en Homewood. Ya hace meses atrás. Está insulada. Y me encanta. O sea. El material es más como más. Suave. No es duro. Miren. Ok. Esta lonchera. Le cabe a la perfección. Que es la Omibax. Miren. Le cabe súper bien. Y aparte. A veces le cabe aquí. Su jugo. O. Cualquier otra cosita. Le cabe aquí. Ahora. Lo que me gusta. A la hora de cerrarla. El zipper es así. Como súper fácil. Ok. Tiene aparte. Una bolsita aquí. Insulada de nuevo. Con bastante espacio. Vean esto. Le puedo echar un jugo. Un yogur. Cualquier cosa. Un sándwich. Chaca arriba. Lo que sea. Y tiene zipper. Y luego aparte. Aquí. Si quiero usar el velcro. Pues nomás el velcro. Tiene aparte. Aquí. Un compartimento. Para ponerle como una botella de agua. Aquí. Y. A Liana. No le ha abierto esta. Como asa. Pero se puede poner como una bolsa. O sea. Nomás tiene los. Ven. Todavía tiene las esas. Como. Como los grottingis. Para que no se desprenda. Pero si quiere. La puedo usar así. O llevársela así. Y es de la marca Colombia. De esta. Yo creo que ha de estar discontinuadas. Porque no las encuentro en ningún lado. Las busqué en internet. En todos lados. Porque yo quería esta. Para mis hijos. Pero ya no encontré. Ay. Anduve. Busque y busque. Estas fueron las mejores. Que pude encontrar. Para ellos. Y ya saben. Karen va a comprar. Lo que necesiten sus hijos. Entonces. Ah. Esta. Fue la más barata. Y está más padre. Se me hizo más padre que esta. Las dos tampadas. Pero me gustan más las de colores. Tienen aquí. Esto es como de plástico. Y. Esta es negro. De aquí. El plástico es negro. Igual. Tiene este. Little zipper aquí. Y. Tiene. Igual. O sea. Es igual. Pero les digo. Lo que no me gustó. Es que. Me hubiera gustado. Que estuvieran un poquito más amplias. Chicas. Porque. Yo que. Yo siempre quiero más espacio. Más espacio. Para que ellos. No se les dificulte. Al abrir la lonchera. Pero miren. Por lo menos de cupo la. La cajilla esa. Que era mi. Mi este. Mi prioridad. O sea. Si cupo. ¿Vieron? Eso es bueno. Y. Ustedes saben que es importante. Para que los niños se coman su lonchicito. Y todo eso. Perfecto. Estas son las lonchitas. Estas. Así. Que les compré a mis abuelos. Super económicas. Ustedes. Yo les prometo que. Déjenme ver si puedo encontrar el. Pues sí. Sorry chicas. Ya me habló Sammy. Porque está malito. Voy para arriba. Ok papi. I'm coming. Ok. I'm coming right now. I'm coming right now. We'll talk. No. Why are you coming? Yeah. I just want to make sure you're okay. Ok. Ok chicas. Los quiero mucho. Nos vemos hasta el próximo vlog. Bye mama. Bye.